Buenos días, mi nombre es Jessica. Hoy yo voy a hablar acerca de preguntar por el bienestar del alguien. Para preguntar por el bienestar del alguien, nosotros usamos dos preguntas. Pregunta número uno, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? es una pregunta informal. Pregunta número dos, ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? es una pregunta formal. Para responder estas dos preguntas, nosotros tenemos seis respuestas. Número uno, bien. Respuesta número dos, muy bien. Respuesta número tres, excelente. Respuesta número cuatro, más o menos. Respuesta número cinco, mal. Y respuesta número seis, muy mal. Esto es todo. Gracias. My name is Jessica and I've been taking three Spanish classes at the Vallejo Center. And I was speaking Spanish.